Último momento Último momento Buenas noches, en efecto compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla A esta hora de la noche, informe de último momento que se genera desde el departamento de Copán El asesinato de un ciudadano Estamos hablando de un hombre de 62 años de edad Que según testigos respondía en vida al nombre de Isabel Gómez de 62 años Conocido como Chabelo en esta zona Originario y residente de la aldea del Rosario en la ciudad de Santa Rosa de Copán Bueno, ha quedado tendido a la orilla de una calle de tierra muy cerca de su casa de habitación Durante el día de hoy habría estado trabajando en ladrería O sea, estar haciendo ladrillo y estaba haciendo la cocción respectiva Habría salido a la orilla de esta calle, que es la calle principal Para ir a la ciudad de Santa Rosa de Copán Pero ha sido asesinado Casquillos de bala a orilla de la escena Son parte de la evidencia Que muestran que don Isabel o don Chabelo Gómez Fue asesinado en este sector Hasta este momento la Policía Nacional ya se encuentra en el lugar Está resguardando la escena Pero se está a la espera de ministerios públicos que lleguen al lugar Que aparentemente se han dado demasiado vacaciones Aquí estamos muy cerca de la ciudad de Santa Rosa 5 o 10 minutos deberían de estar aquí los hombres en este lugar Pero la Policía Nacional tiene que estar demasiado tiempo esperando a ministerios públicos Compañeros, esto es lo que está sucediendo en la ciudad de Santa Rosa de Copán Un hombre asesinado De bala Y a la espera todavía de que aparezca ministerio público Y si existe algún médico forense que esté de turno en el departamento de Copán Pues que se apersone al lugar Con las imágenes de David, el huracán Villeda Yo soy Santiago López Con este informe regresamos a Estudios Principales Diables como habla Televisión Digital Último momento Último momento